Ya se fue, ya se fue La mujer que tanto dijo que me quería Después de todo, ya ella no me servía Gracias a Dios que se fue, ya descansé Ya se fue, ya se fue La mujer que tanto dijo que me quería Después de todo, ya ella no me servía No, 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 gracias a Dios que se fue, ya descansé Y miren ya la verdad, que descansé para siempre, pana Esa mujer me tenía Hasta el cabo, tú sabes Adiós sincera, adiós paquetera, adiós orgullosa, adiós mala nota, adiós Y si te vas, adiós Y si te vas, adiós De mi casa no te voto Por eso adiós bandolera, adiós Adiós bochichera, adiós Adiós, adiós agua y trampa, adiós Que un rayo te parta Y si te vas, adiós Y si te vas, adiós Y si te vas, adiós 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 sincera, adiós Adiós paquetera, adiós Por eso mira que te vaya bien, adiós Por eso mira yo no te voto, adiós Ay ojalá que te vaya por ti, adiós Ojalá que te vaya por el cielo, adiós Adiós, adiós felicidad, adiós Adiós, ahora si te conocí Y si te conocí mira Arriba Erechi, Sayonara, Aloha, Tata, H2 Adiós, adiós